El día de hoy nos acompaña desde Brasil un amigo mío también, con el que viví en Líbano un año, él como voluntario, de los cinco que yo estuve, Bruno, que habla muy bien español también, entonces nos va a acompañar este momento para compartirnos un poquito desde la idea de, como lo hemos hecho, a lo mejor con otros invitados que nos platican de la cultura libanesa desde el punto de vista libanés. Ahora un poquito la similitud o diferencia que hay entre estas dos culturas, que pudiéramos pensar que son muy lejanas o muy distintas, pero tienen muchas similitudes que probablemente no sospechamos, entonces Bruno me hacía un poquito la aclaración, él a lo mejor ahorita lo va a mencionar, que la Latinoamérica portuguesa, que es la brasileña especialmente, es diferente a la Latinoamérica hispanohablante, en cuanto a cultura, en cuanto a forma de, si bien tenemos cosas en común, si hay algunas diferencias también, pero sí como latinoamericanos podemos descubrir esas similitudes, diferencias, desde un punto de vista, en este caso es de Bruno, y pues también él nos compartirá un poquito su experiencia. Entonces ahí vemos la foto en la pantalla que estoy compartiendo, que ya en algunos otros momentos la he mostrado, de la comunidad que formamos en algún momento en Fratelli, a ver si descubren cuál es Bruno, aquí lo tenemos en una de las llamadas, no se parece a como lo están viendo, pero ahorita lo van a descubrir. Entonces Bruno, muchas gracias por conectarte desde allá, ahorita son las 11 de la noche para ti, entonces gracias por aguantar hasta estas horas, por preparar y por concedernos este tiempo. Te escuchamos y pues también como siempre, si hay algún comentario, alguna duda, bienvenida, la vamos haciendo durante la charla o al final. Todo tuyo, el micrófono, gracias Bruno, bienvenido. Gracias hermano, entonces buenas noches a todas, buenas noches de Brasil, si somos de la noche, perdón a mi español, porque yo soy brasileño, y hablo un poco de español, un poquito ahí que tuve la oportunidad de vivir con muchas personas que hablaban español, ¿no? Entonces, hay palabras que no saben o que son alguna invención de mi parte, y mi perdona, ¿no? Si este video se cae en la mano de brasileños, voy a me tornar una broma. Entonces, buenas noches a todas, muchas gracias otra vez Andrés por la invitación de compartir un poco de mi percepción de cómo he vivido en Líbano por un año, ¿no? Yo fui... ¿Puedo pasar la diapositiva, Andrés? Por favor. Entonces, solamente para saber quién soy, ¿no? Y mi ciudad es Curitiba, que puede ver ahí en la pantalla, en la diapositiva. Y estoy a como 9.641 kilómetros de distancia de Tijuana, ¿no? Es al sur de Brasil. Entonces, Brasil es el único país de América que habla portugués, ¿no? No otro idioma. Entonces, cuando hablaba con Andrés, decía, hablar un poco de la cultura latinoamericana y la percepción es completamente distinta, ¿no? Entonces, para que sepan, me acuerdo, no sé si es más... Me acuerdo que en México hay muchas culturas que todavía sobreviven, ¿no? Entonces, vivía... Yo tuve una oportunidad de ser voluntario antes de estar en Líbano y vivir en East Harlem, New York, con una comunidad de personas de Latinoamérica también, ¿no? Y ahí me recuerdo que había mujeres de Oaxaca, de Guerrero y otras partes de México y todas, algunas de ellas, había incluso un dialecto de eso, Andrés o una lengua propia, ¿no? Entonces, para que sepan, en Brasil eso casi no existe. Entonces, no hay gente, pocas personas o muy pocas personas son... tienen indígenas en su familia, ¿no? Porque la manera portuguesa de hacer su colonización era de matar a los indígenas, ¿no? Entonces, así es. Yo soy, por ejemplo, mi nombre es Bruno Manaus Socheres, es un nombre que hay italiano, hay portugués y hay poloneses en mi nombre, ¿no? De una familia que hay austríacos, hay todo por ahí, ¿no? Y no hay nada de brasileño. Y así es con casi todos los brasileños. Otra cosa interesante de saber de Brasil es que Brasil es el segundo país más negro del mundo, ¿no? El primero en Nigeria y después en Brasil, ¿no? El 51% de las personas en Brasil son de color. No sé si eso es prejuicioso, Andrés, me estoy perdiendo, pero ¿por qué en portugués podría ser así? ¿No? Entonces, es porque hubo una esclavitud en Brasil muy fuerte de personas que vinieran de África. Entonces, por ejemplo, la colonización en Brasil empieza, el descubrimiento de Brasil es de 1500. Viene gente, o viene de Portugal a Brasil en 1800, como 300 de algunos años después, ¿no? Y Brasil también es el último país de Latinoamérica o del mundo a acabar con la esclavitud, ¿no? La ley de esclavos. Entonces, hay mucho prejuicio en Brasil, hay racismo, esas cosas todavía, ¿no? Entonces, ahí es de donde hablo. Hablo, entonces, Curitiba es la ciudad de Fría, entonces era del sur, ¿no? Y es una capital de una provincia, un estado que se llama Paraná. Entonces, es de aquí que yo hablo con vosotros, ¿no? Con vosotros. Entonces, yo fui voluntario por Estados Unidos por un año y más un año en Liban, donde conocí este grande hermano y mi hermano de vida también, que es Andrés, ¿no? Y pudimos compartir un tiempo juntos. A la derecha, en esta imagen, que tiene algunas personas, de un señor con una sonrisa muy encantadora, que es mi papá, ¿no? Y entonces mi papá, mi mamá, mi hermano, su mujer y yo. Y el perro, que es un nuevo en la casa. Y parece mucho con mi papá, ¿no? Entonces, ese soy yo. Y vivimos ahí, en la misma casa ahora. Por la pandemia, trabajo en casa también hace un año y ocho meses, más o menos. Casi, ¿no? Ahora empezamos a viajar y a hacer otro trabajo. Después que regresé del Líbano, yo trabajo con los maristas, ¿no? Los maristas son como los hermanos Mahóen, los de la SAI, ¿no? Y ahí es una... Laura ya pudo hablar con vosotras, creo, ¿no? Es la misma clase, ¿no, Andrés? Entonces, dijo un poco de cómo es el carisma de Maris. Entonces, de ahí, ¿de dónde yo vengo? Entonces, la misma, la misma. Muy cercano a los de la SAI, ¿no? Y también muy fuerte en México. Hay muchas escuelas de Maris al país que desafortunadamente, por falta de invitación de Andrés, todavía no he estado. Entonces... Por ejemplo, vas a cooperar para comprarte el boleto de avión. Vélez, ¿no? Ah, muchas gracias. Entonces, y un poco de mi trabajo. Yo trabajo en una oficina que trabaja con solidaridad y, sobre todo, proyectos con personas en extrema vulnerabilidad, ¿no? Brasil es un país que tiene una extrema vulnerabilidad. Mucha gente abajo de la línea de la pobreza. Y también de la línea del hambre. Se dice así, Andrés, ¿sí? Que se hace el corte de personas que pasan... o que tienen hambre, ¿no? Entonces, esa foto que es de arriba, y como más gente, es todas personas del Brasil marista. Y que empezamos un proyecto en tres ciudades de Brasil que quieren ser como ideas o nuevos proyectos que vamos a empezar por tres años y desarrollar y hacer una evaluación y algo así. Y después podemos caminar. Son proyectos que intentan trabajar con educación pública que está en las manos del gobierno, pero que mejorar, ayudar a mejorar esa educación pública. Entonces, ahí estamos en una... Hay dos jóvenes de ahí, el chico con la camisa verde y la chica a su lado, que son una pareja. Y ahí viven, están empezando con una ONG para ayudar gente que vive al surrededor. Eso es una región muy pobre y con un tipo de casa muy tradicional de Brasil que se llama Paua Pique en portugués, que es con tierra y un poco de árbol así que va hacia cien. Ese trabajo, con eso trabajo, con solidaridad y voluntariado desde mi regreso a Brasil en 2019, ¿no? Entonces, ese es un poco de Bruno, un poco de lo que hace, un poco de dónde vive y está bien. Esa ciudad, que es la foto amarilla, Andrés solamente preguntaba, es más o menos dónde está la línea del Ecuador, ahí, un poquito más abajo. Es una ciudad que se llama Teresina, que también es una capital, pero está muy lejos de mi casa, como dos mil kilómetros. Es como la mitad hasta México, ¿no? Entonces, Andrés, puede pasar. Entonces, ¿cómo se siente vivir un extranjero en el Líbano? Para mí, ¿cómo Líbano? Entonces, en mi parte, en cómo yo hablo de Líbano. Líbano es de los países árabes, el país no más democrático, porque la política tiene todos sus problemas, pero que es un país laico por esencia, ¿no? Entonces, no tiene una religión en ese estado, ¿no? Entonces, la gente puede ser libre, como en Siria también, ¿no? Entonces, es diferente de Arabia Saudita, de Irán y otros países que están o en Oriente Medio o en Asia Menor, donde la religión es del estado. No sé cómo es México, pero que Brasil es un país laico también. No hay religión en el estado. Aunque Brasil, su más grande parte de la población es cristiana y católica, ¿no? Entonces, ese es un punto. Entonces, bueno, y es un punto interesante. Otro es el tamaño del país. No sé, no sé. Líbano debe ser como 400, 500 veces más pequeño que Brasil. Líbano es la mitad del menor estado de Brasil. Entonces, es muy pequeño. Brasil teme como México ahí un poco más, 220 mil millones de personas, ¿no? Entonces, es mucha gente, ¿no? Entonces, va a Líbano que son 6 millones de personas. Es completamente distinto al tamaño del país. Otro se puede ir de norte a sur de Líbano y un día hicimos eso algunas veces, ¿no, Andrés? Que íbamos a Balbeck, que es la mejor ciudad de Líbano para visitar y ver y comer unas cositas muy buenas ahí también. Entonces, y una cosa, libaneses, creo que mexicanos también, son muy parecidos. Hay mucho libanés en México y hay mucho libanés en Brasil también. Entonces, antes se llamaban los turcos, los otomanos, como sea, que fue la primera migración a Brasil. Entonces, es una comunidad que se llaman turcos de una manera que no es buena porque antes cuando había el imperio otomano ahí todavía, pero que hay muchos sirios y muchos libaneses en Brasil hace 100 años empezar a venir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sangre muy cercano y muy parecido. Creo que es un privilegio vivir ahí. La gente es muy amable, la gente trata a la gente como hermanos, de verdad, ¿no? Y con mucha sencillez, pero que con mucho cariño también. Nos tocó estar en Líbano en el mundial, ¿no? En el mismo tiempo que desafortunadamente Brasil ganó de México, ¿no? Y ahí estábamos, Andrés, yo y Sara, la otra voluntaria mexicana y pudimos compartir un poco. Pero que Andrés ha de recordar que para un brasileño es curioso estar ahí porque las calles son más, hay más, ahí es un día que fuimos a buscar a Nani en casa y una otra con la bandera de Brasil ahí. Entonces, había, existen calles en Líbano en el mundial que son mucho más brasileñas que calles en Brasil. Entonces, es muy, cercano. fue un periodo muy interesante, claro, con todas sus dificuldades, ¿no? No podemos decir que ser voluntario o misionero como es el caso de Andrés, es muy bueno, pero que el regreso es muy doloroso, ¿no? Entonces, tiene todo su cariño, tiene todo su amor por la, su nueva tierra, ¿no? Entonces, hay todo eso. Y mi tiempo de voluntariado fue muy bueno, conocí mucha buena gente y pude compartir la vida con muchas buenas personas. Entonces, ahí está Miquel de arriba para abajo, Miquel, Sara, Isaac, que está en el cielo, que nos ayudaba y pensaba mucho. Yo siempre digo que Isaac vivió su proyecto de vida hasta el final, ¿no? Porque decidió ser voluntario a los 76 años y se murió con 79. Y creo que la parte más feliz de la vida de Isaac, Isaac compartía eso, fue en Libra, con los niños en un espacio que es siempre una buena memoria tener Isaac en nuestras oraciones, ¿no? Ahí al lado Sara, Laura, perdón, ¿no? Y Laura ya compartió con nosotros, pero que fue voluntaria en todo el mundo y nos diseñaba, mucho, ¿no? Ahí Andrés, abajo yo, sin pelo ahí en la cabeza, Gilbert, Florian y Pablo. Entonces, una gente con mucha energía, completamente distinto, de culturas distintas, de tipos distintos, de temperamento, temperamento, esa palabra, de cómo se trata y cómo son otras personas. Entonces, el voluntariado fue un doctorado, una maestría, algo así, mucho más fuerte de lo que podía, ¿no? Entonces, hay una, los tiempos finales del voluntariado fueron un poco, un poco, muy, un poco tristes, un poco, a felicidad y todo, pero que se mira a un conjunto de todo, fue un tiempo muy bueno y de cuál y de cuál no voy a olvidar, ¿no? Entonces, tengo a los niños aquí, los voluntarios en la pared de la casa y tengo memoria sobre eso, ¿no? Hay una canción que dije, en cuanto tú no ve algo, tú no tienes responsabilidad, pero que a partir del momento que ve algo y sabe que eso existe, es tu responsabilidad también, porque nosotros vivimos en sociedad, ¿no? Entonces, es parte de nosotros estar con los otros y al menos rezar o hacer algo por nosotros. Entonces, esa es la gente que vivía en nosotros en la comunidad con todos los maestros, creo que Andrés ya hizo una charla con nosotros sobre eso y ahí cada uno con su distinción, ¿no? Por ejemplo, Gilbert, que era de Shad, me enseñaba mucho sobre África y cómo es África, porque nosotros no, en Brasil a menos, se poco aprende sobre África en la escuela, por ejemplo, y no sabemos lo que hay en África y esos 54 países en África y ponemos todos en el mismo paquete y tratamos toda la gente como lo mismo, ¿no? Entonces, es un poco extraño. Una cosa del voluntariado y creo que sirve para la vida de todos es que es fácil, no es difícil aprender. Tenemos que conocer el mundo, aunque se va por, por, no sé, por medios o en línea, algo así, ¿no? Me recuerdo siempre una historia que, por ejemplo, no sé si eso se pasa con México, pero que hacen confusión de brasileños con argentinos al monte y brasileños tienen, hay conflicto con los argentinos, él es buena gente, pero que se queden lejos, mentira, más así, no, los brasileños se van a Europa y le llaman de argentino, los brasileños se quedan muy nerviosos. Entonces, me recuerdo un amigo que fue hacer una, como así, intentar agradar un iraniano con ropas sauditas, por ejemplo, porque pensaba que era lo mismo y no es lo mismo. Irañanos son persas, por ejemplo, ¿no? Entonces, conocer el mundo es muy importante, como, por ejemplo, yo hago inglés en línea, por ejemplo, como maestro de Estados Unidos, todos piensan que el idioma de Brasil es español, que no es, portugués, que si yo empezara a hablar en portugués aquí, si no fuera despacio, es muy, muy difícil de entender. Y también los otros países, al lado de Brasil hay Paraguay, y que Paraguay se habla guaraní, que es un guión indígena, que toman los países de arriba, hay Suriname, Guiana, de ahí que se habla francés y se habla inglés. Entonces, es un montón de ideas, ¿no? Y toda la América Latina hispánica o de habla hispana es muy distinto, ¿no? Hoy escuchaba un chileno que solamente de escuchar es completamente distinto de escuchar a un mexicano o a un mexicano. Entonces, un poco de eso. Va a ser extranjero en Líbano, sobre todo para brasileños, aquí era para mexicanos también, muy cercanos, ¿no, Andrés? Venezolanos también porque hay mucha familia que vino en partes del último siglo o todavía y hay sangre de nosotros que es de ese tipo de gente. Entonces, acogida total y un tiempo muy oportuno de voluntariado. ¿Puedo pasar, Andrés? En esa pregunta, regresa una, ahí. ¿Cuál es la cultura, costumbres, de personalidad libanesa? ¿Qué similitud y diferencias hay con la latinoamericana? Entonces, ya dije un poco de eso, ¿no? Pero es muy interesante la manera que, excepto grupos que pueden ser extremos, desafortunadamente eso se pasa, hay una posibilidad de comunión, ¿no? Había mucha gente, ahí te vi en la foto de la derecha, es la catedral y la gran mezquita, lado a lado, ¿no? Y con respecto y viven y se intentan vivir. Como eso se pasa en Siria, ¿no? Se puede ser cristiano en Líbano, si quiere, tener libertad para eso, ¿no? Entonces, se quiere ser chiita o sunita también, se quiere ser una cosa interesante que no sé si hay en México, son las 23 distintas iglesias católicas que hay en México que están abajo, en Líbano, que están abajo del Papa. Entonces, curas que tienen sus mujeres, por ejemplo, y es legal tener, ¿no? No hay el voto para eso, por ejemplo, eso es curioso. La manera como se toma la Eucaristía, cómo se hace la salvación, las ropas de los curas, de todo. Entonces, son pequeñas cosas que van a aprender. Creo que es un pueblo de fiesta, como latinoamericanos son. Es un pueblo caliente, es una gente caliente, es una gente que goza de te dar un abrazo, de estar juntos, de preguntar, de tener importancia contigo. Entonces, creo que Andrés y yo tenemos mucha identidad con las personas que trabajaban con nosotros, por ejemplo, que eran los maestros que hablaban también inglés, francés, y algo, y que estaban muy junto con la gente y quería vivir con la gente también. Entonces, la cultura es súper bonita. Claro, Líbano es un país que sufre mucho con la guerra, sufre mucho con los intereses extranjeros, porque tiene su mayor, más grande parte de la mediterránea, de la cuesta mediterránea, y ahí sí hay muchos intereses de la guerra, de la guerra. eso es muy distinto de nosotros, son personas que están acostumbradas, aunque eso no sea normal, con la guerra, entonces, es triste, pero que la gente está así, ¿no, Andrés? Entonces, es un pueblo fuerte, es un pueblo que da mucho cariño, es un pueblo que no hay, no hay, en portugués decíamos, malo tiempo, siempre las cosas es posible ser bueno. Es interesante también, en números un poco sencillos, así, Líbano tiene seis millones de personas, un millón es de refugiados, eso es, es muy, muy sorpreso, es muy, muy interesante. Brasil tiene un poco menos, es muy más grande y la persona tiene miedo de la gente, entonces, es muy curioso. las canciones muy bonitas, la comida muy buena, con todo, la gente sabe hacer, las ciudades bonitas, aunque hay todavía mucha destrucción y la ciudad más antigua del mundo está ahí, que es Biblio, creo que esa foto es tomada de ahí, no me recuerdo dónde es, creo que sí, la foto es la izquierda, entonces, es así. y como dije antes, Latinoamérica es muy distinta, se van a Guatemala es completamente diferente de México, o se van a Oaxaca es completamente distinto de Tijuana, entonces, como son pequeños pueblos dentro de otros pueblos, Bolivia, que es de Laura, tiene, se llama Estado Plurinacional de Bolivia, porque dicen que son muchas naciones dentro de solamente un país, es lo mismo se pasa en Brasil, lo mismo se pasa en México también, entonces, decir similitudes, diferencias, es algo que podríamos aquí estar todo el año que todavía no íbamos a lograr, ¿no? Entonces, es distinto, más, es una buena gente de tener junto, es una buena gente de conocer, es una buena gente de amar también, ¿no? Y la idea de Líbano es, como le llamo de Oriente Próximo, es el más, el, o el menos árabe de los países árabes, tal vez, ¿no? Entonces, porque hay influencia de Francia, hay influencia muy fuerte de Estados Unidos, de antes, ¿no? Y entonces, la gente ahí habla inglés, habla francés y habla árabe, entonces, tiene toda esta concepción. Claro, sufre mucho, ahora sufre con todos los problemas económicos y también de políticos, que es horrible, es un país muy pequeño, para desarrollar un país de ese, creo que no sea tan, tan, tan difícil, ¿no? Entonces, es un poco. Creo que se puede ver, Andrés se recuerda mucho, porque teníamos, pasábamos por ahí, más, hay una, una sugerencia de mi parte, que se pueden, y Andrés después pasa a ellos, que vean Cafarnaum, ¿no? Es una película muy bonita, muy intensa, nosotros conocemos la actriz, ¿no? Que dice, es una parte muy, muy bonita, más creo que ahí se puede mostrar la cara de ese pueblo, y también que es un pueblo que hay muchos refugiados, Armenio está en Líbano, ahora venezolanos, regresan a Líbano, y después del camino, es un poco de eso, ¿puede pasar? Ahí un poco, ¿cuál es tu experiencia conviviendo con personas de indiferencia, religiones, cristianos, musulmanes, o gente no creyente? Son gente, ¿no? Esta, esta foto de la izquierda es cuando Andrés y yo, y más, Joubert, fuimos visitar Siria, en medio de la guerra, ¿no? Está allá, sí, no estaba tan peligroso, pero que todavía había guerra, todavía hay guerra, rey, ¿no? Entonces, la gente es muy buena, ¿no? No sé, Cristo es muy bueno, ¿no? Hasta, Mahomet es muy bueno, el malo son las personas que son, que no saben o qué ellos decían, o personas que customizan, ¿customizan? Sí, es esta palabra, customizan la, la fe, de las personas, entonces, empiezan a ser justificativas de sus malas actitudes en la Biblia o en el Corán, y esas cosas, ¿no? Pero que ahí ve el sonrisa de la cara de las personas, musulmanes, de cristianos juntos, ¿no? Y también, a la derecha, creo que es el último día, y yo, estoy ahí con los niños, y pregunto, le preguntaba, ¿cuántas personas se caben en un abrazo? ¿no? Muchas, o todas, posibles, ¿no? Que quieran, y fue muy, muy bonito, ¿no, Andrés? Creo que todo, todo el trabajo que tuvieron ahí con los musulmanes para tener confianza, ¿no? El respecto, ¿no? No estamos ahí para convertir a las personas en cristianos, con, con, estamos ahí para dar el testigo de ser como el ejemplo de Jesús, vivir como Jesús, vivía, hay una palabra, una canción en portugués que dice, ¿o qué yo haría para ser feliz? Entonces, amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió, o Jesús vivió, y sentir lo que Jesús tentaba sentir. Entonces, después comparto esa canción en portugués, creo que esa canción en español, es de un, de un cura brasileño. Entonces, ahí estamos a ser rostro de Jesucristo, ¿no? Entonces, y que la, el amor de Cristo es universal, ¿no? Hay una, una teóloga brasileña, mujer, hermana, y dije que las diferentes religiones es como nosotros destruyemos abajo de una montaña y que Dios está en la parte de arriba de la montaña. Toca que cada uno de nosotros va a hacer un camino distinto. A veces puede haber lumbia, a veces el camino está cerrado, a veces el camino está, hay algo para subir, a veces hay rocas o algo así. Toca que cuando llegamos al topo de la montaña, vamos a llamar Dios cada uno al nombre de la experiencia que hicimos al camino de la montaña y todos nosotros llegamos ahí. Entonces, nosotros, yo, y la comunidad muy creyente en Cristo, pero aceptando todavía las personas y haciendo diálogo y aprendiendo mucho con la sensibilidad de la gente. Y otra también, en nuestra comunidad había un no creyente y era muy más católico o cristiano que los muchos cristianos y católicos que nosotros conocimos. en Brasil cuando hacemos el censo dije católicos platicantes o no platicantes. Yo siempre digo que nuestro censo tiene que ser distinto, tiene que ser católicos frecuentes que van a iglesia todo domingo y católicos platicantes que viven el evangelio además de ir a la opción. Entonces, es distinto. hay cristianos o personas que platican mucho más del amor de Jesús y que nunca pudieran oír algo sobre Jesús. Tenemos ese amigo cercano ahí enrede de yo y es el rostro de Cristo sin todavía escucharlo y ahí se muestra cómo gustan las personas. Entonces, puede pasar. para terminar y podemos hacer unas preguntas creo para no tomar demasiado tiempo. La pregunta es ¿cuál crees que es la mejor forma de construir un mundo mejor? yo diría y por las sonrisas por el amor por escuchar al otro por tener un poco de misericordia un poco no mucho en tener a la gente la gente huye de los hogares porque la gente necesita o o precisa mucho ¿cuántos mexicanos cuántos brasileños cruzan al borde ahí cerca de vosotros también al Estados Unidos ¿por qué necesito? y cada persona es una persona distinta ¿no? no puedo decir ah los migrantes o los que no tienen documentación o ahora dije ¿no? que no se puede decir inmigrante ilegal por ejemplo porque no hay gente ilegal toda la gente es legal porque hay gente sin documentación o sin papel ¿no? entonces la gente es legal está es gente ¿no? entonces es un poco eso y para cambiar el mundo construir un mundo mejor nosotros que estudiamos humanas lo hicimos un poco de voluntariado y todo tenemos un poco y eso es un riesgo grande de tener una mirada muy amplia de las cosas y pensar que las cosas se cambian junto a nuestra mirada amplia ¿no? entonces vamos a ayudar a los pobres y ya se piensa de todo cómo se va quitar los pobres de la pobreza por ejemplo pero que eso es un proceso la gente aprende en un camino que es procesal y ahí me recuerdo una oración ahí está en el corte final de la oración de don Oscar Romero la es más más larga ¿no? y va y va a hablar un poco de la empieza no está ahí que de tiempo en tiempo es bueno dar un paso hacia atrás para poder ver todo el panorama lo que se pasa eso es muy importante hacer nuestra parte en cada canto el final de esa oración dije así no podemos hacer todo y al darnos cuenta de ello nos sentimos liberados eso nos permite hacer algo y hacerlo muy bien será incompleto pero es un comienzo un paso a lo largo del camino y una oportunidad para que la gracia del Señor aparezca y haga el resto quizá nunca veremos los resultados finales pero ahí está la diferencia entre el maestro de obra y el bañil somos bañiles no maestro de obra ministros pero no mesías somos profetas de un futuro que no es nuestro el nuestro entonces Andrés y yo Andrés se queda un poco más pasamos por el libro hicimos nuestra parte ahora Dios tiene una parte también tenemos que tener un compromiso de amigos porque la salvación está junto con Cristo y entonces es un poco de la mensaje que me gustaría dejar a vosotras y creo que es eso que es eso Andrés que tienen preguntas si tú quieres que diga algo que sabe que yo sé pero que me olvide entonces así es muchas muchas gracias por el tiempo de cada uno y de escuchar ese español mal hablado que es el libro gracias gracias Bruno este no sé si alguien quiera preguntar o comentar algo de lo que Bruno ahorita dijo de lo que hemos escuchado también ya de de otras charlas de otros invitados alguna relación alguna similitud que se repita desde la perspectiva de Bruno o simplemente alguna pregunta aquí Araceli te agradece Bruno por dar testimonio de tu voluntariado en el extranjero aprendemos a través de tu experiencia de la cultura religión en el Líbano le mandamos muchas bendiciones y mucho ánimo y en lo personal también me parece muy valioso eso que este y bueno así yo se lo pedí también que por compartiera su experiencia y pues claro dentro de la experiencia de Bruno está su experiencia de fe porque eso fue lo que lo movió a irse a los voluntariados donde ha estado este entonces yo tuve la oportunidad de aprender de él también de convivir no solo de disfrutar de sus caipiriñas que nos preparaba ahí de vez en cuando o de los tequilas que compartíamos sino de la fe y del servicio y de la amistad entonces no sé si alguien quiera preguntar o comentar algo algo más ahí les dejé también el trailer de la película de Cafarnaum como decía Bruno la este pues la vimos bueno yo en la personal la he visto varias veces ahí en Líbano este alguna vez la vimos juntos ahí en la comunidad y yo la primera vez que la vi la vi en el cine ahí en Líbano me impactó ver que se me hacía muy conocida la actriz la niña la protagonista ay yo la conozco se me hace bien conocida y de volada la identifiqué se parece mucho a una niña que siempre que íbamos de Beirut a Hermeile o a Zayda donde vivíamos estaba con su familia y sus hermanos en un crucero era una niña siria pidiendo dinero este o vendiendo cosas o así entonces una niña muy simpática así muy muy bonita también así de espíritu y de cara y los ojos así brillantes y este cuando pasábamos yo a veces llevaba el hábito entonces me decía Abuna Abuna es como sacerdote o cura entonces con mi poco árabe y su poco inglés nos comunicábamos y me impactó tanto que dije se parece demasiado me voy a quedar al final de los créditos para ver si es ella cuando salga el nombre real y efectivamente si era ella este después de un tiempo que seguimos pasando por ahí ya no me o sea nunca me volvió a tocar a verla en ese crucero entonces si mi pregunta era una niña refugiada siria de los cientos de miles que estuvo en Líbano no sé en qué momento la contactaron la ubicaron para llevarla a esa película y luego ya no ya no la volvió a saber yo me puse a investigar y si supe que una asociación se enfocó en ayudarla a ella y a su familia a su papá que tenía una enfermedad también congénita que no se podía mover y no podía trabajar entonces la ayudaron pero bueno eso es como a nivel anecdótico personal de un caso que se llevó a la pantalla grande bueno no se llevó su situación familiar porque la historia de Cafarnaum no es verídica pero es una historia muy fuerte basada en una situación real que es una parte del Líbano cuando yo le comentaba sobre esta película a los libaneses a los libaneses no les gustó esa película porque si bien es una película bien hecha muy bien elaborada plantea un Líbano pues sí como triste o difícil o una situación que no es la totalidad del país ¿no? a mí por ejemplo los libaneses y ahí era viceversa me decían me hablaban de la serie de narcos o de Pablo Escobar o de este los narcos mexicanos y yo decía no o sea esa serie no la he visto y no la voy a ver porque no me gusta ver una serie de una realidad que a mí me tocó sufrir o le tocó sufrir a la gente cercana es una parte de la realidad mexicana pero no lo es todo entonces un poquito ver con esos ojos también que ya en este curso de tres meses hemos aprendido diferentes perspectivas de Líbano para que no se nos quede solo esta situación que aparece en la película para quien la quiera ver es así como anotación aquí Carla también dice hola Bruno mencionas algo que pocas veces he escuchado servir igual que Cristo amar igual que Cristo y eso creo que hace la diferencia en el voluntariado gracias por compartir tu experiencia con nosotros pues sí efectivamente dentro de nuestras creencias a eso estamos llamados llamadas yo puse ahí Andrés la canción que dije pero que es muy muy antigua y no sé si estaba bien producida pero que se puede escuchar en en español entonces que es amar como Jesús amó el nombre la canción no sé si tú conoces pero que si no conoces ya puede compartir en la guitarra después a la mejor manera mexicana y hacer una buena oración si el padre sí claro digo yo creo que le sonará alguna si a mí me suena le sonará a algunas de las compañeras de las alumnas que están conectadas porque tiene pues sí efectivamente como dices brasileño pero sus canciones llegaron en español muchísimo a México también en determinada época hace algunos años para luego escucharlo alguien más que quiera preguntar comentar algo sí adelante Carla estaba escribiendo pero mejor lo platico me encantó la última foto la sonrisa de los niños o sea qué maravilla poder poder hacer eso poder hacer sonreír a unos niños que que viven en un en una situación tan difícil y y gracias por compartir y por hacernos ver que que como seres humanos no debemos de quedarnos con los brazos cruzados y que siempre podemos dar más muchas gracias a los dos y felicidades por su obra gracias Carla si yo recuerdo que pues muchas veces digo a lo mejor ya porque no lo he platicado tanto pero cuando me pedían hablar un poquito sobre mi experiencia en Líbano lo primero que decía y podía resumirla y lo puedo seguir haciendo en que lo primero y lo más fuerte fue que pude descubrir la sonrisa y los ojos y la mirada de Dios en la sonrisa y los ojos y la mirada de estos niños porque realmente sí nosotros estuvimos ahí para facilitar que ellos fueran felices pero la alegría y la felicidad ya la llevaban ellos entonces era algo que este ellos nos compartían día a día ¿no? la alegría de un niño que uno sabe que trae un trasfondo difícil y es capaz de seguir siendo niño de seguir siendo feliz ¿no? para mí eso fue una gran presencia y testimonio de ellos y un signo de la presencia de Dios en mi experiencia allá gracias Carla alguien más por ahí Marivella adelante a ver si no se me corta la señal una pregunta para los dos ¿qué era específicamente lo que ustedes hacían con los niños? o sea ¿era educación académica? ¿era educación religiosa compartir la palabra evangelizar? porque hemos estado escuchando siempre del voluntariado pero ¿cuál era la función de ustedes con los niños? ¿y cómo? bueno son dos preguntas ¿cómo viven la niñez ellos en ese lugar con tanto conflicto? o sea con tanta cosa a su alrededor no sé si estén conscientes o en su inocencia como niños pues no todavía no distingan lo que se vive afuera se me permite Andrés yo yo empiezo después después terminas una cosa que el voluntariado hizo conmigo fue al regresar identificar todo que había igual en Brasil que hay en Líbano ¿no? en Brasil hay por ejemplo se muere más gente en Brasil de asesinato que en la guerra coincide por allá pero que no es guerra no se ve no se explota bomba todo el tiempo entonces la niñez que se vive en una favela que así se dice en Brasil es muy parecida a la niñez que se vive alguien que está cercano ahí en el medio oyente ¿no? otra cosa de mi parte yo tocaba hacer como los registros como organizar un poco la secretaría buscar los niños en la casa con el coche ayudar ahí un poco con la comida jugar al balón hacer comunidad pero que a los números más de 99% de las familias que estaban en Proyecto Fratelli en Líbano eran musulmanas y creo que nosotros nada hicimos directamente para enseñar el Evangelio como dije ahí el primero punto el más importante punto no es que las personas escuchen el Evangelio es que las personas vivan el Evangelio y sientan como el Evangelio es vivido si después de un tiempo la persona mira para nosotros y dice mira quiero ser cristiano es posible creo que esa es la misión de una iglesia nueva ¿no? hace éxito a la palabra el Papa Benedicto Benedicto se dice en portugués se dice Benedicto XVI empezó algo como la nueva evangelización ¿cómo se hace eso? ¿no? la nueva evangelización primero es dar o regalar otra vez la dignidad de la persona humana porque la gente se murió la gente está muerta por dentro entonces creo que es el primer movimiento regalar amor el amor de Cristo aunque no se hable Cristo entonces creo que más o menos se dice Andrés se complementa se dice algo que es más dontería por favor me gracias gracias Bruno digo lo que hacíamos concretamente yo en lo personal lo que hacía era encargarme de lo administrativo a grandes rasgos aunque eso se derivaba en otras muchas nociones pero sí como fratelli el objetivo principal era ayudarles a los niños que habían perdido la escolarización a reintegrarse al sistema entonces éramos como un puente entre la familia que ya se había dado por vencida o ya no enviaba a sus hijos y la escuela oficial para que se reintegrara la cuestión como dice Bruno evangélica o de testimonio cristiano pues iba en el tipo de servicio que dábamos y nunca lo ocultamos eso también yo creo es muy importante al convivir con personas diferentes en este caso con religiones distintas uno puede confundir el respeto con el ocultar lo que uno es y nosotros pues el centro era cristiano católico y teníamos imágenes de Jesús de la Virgen María de los Santos nos poníamos el hábito traíamos nuestra cruz y desde esa identidad la gente nos respetó nos quería y nosotros desde la identidad de los demás también nos acercábamos con cariño y con respeto entonces ese fue el éxito no esconder lo que éramos sino mostrarlo con apertura respeto y desde el amor evangélico y eso como dice Bruno pues ya es evangelizar no es mostrar otro rostro del cristianismo sin necesidad de una catequesis explícita que si bien si buscábamos también claro darles entre las clases que dábamos clases de valores valores universales como el respeto la paz el amor que eso en cualquier religión se habla aquí Carla Arellano bueno Carla Eira sí que maravilla ver esas caritas me impactó Carla Arellano ustedes con su testimonio y experiencia nos han mostrado otra visión y perspectiva de lo que es el Medio Oriente Araceli gracias por darme una lección que aprendí el día de hoy me refiero a los niños del Líbano que teniendo un trasfondo difícil los niños siguen sonriendo y salen adelante pues gracias gracias por sus comentarios gracias por por estar aquí muchas gracias de nuevo Bruno ha sido muy enriquecedor y un gran gusto volver a verte y platicar contigo y volver a escucharte esperamos la invitación para la boda y pues nos apuntas el ticket de avión para poderte acompañar con mucho gusto sí seguro que sí solamente una última palabra creo que hay una vulnerabilidad en todo canto ¿no? nosotros yo personalmente cuando vivía en Curitiba vivía aislado de toda la realidad social del mundo y creo que hay una cosa cuando hacen una experiencia de esas primero todos pueden hacer algo en cualquier espacio cualquier espacio yo me recuerdo que me hacía muy mal cuando me encontraba con los amigos de mi papá me daban un abrazo fuerte y decían qué bonito que tú hiciste yo quería tener podido hacer igual yo decía mamá y hace no pone tus voluntades de mi persona yo no hice por ti yo hice por mí y por la gente que viví entonces ese es un punto y otra es que por veces en portugués se dice cuando la situación es terrible trágica está todo mal es un trabajo pequeño y con una reducción de daños en la vida de la persona la dignidad se empieza en la reducción de los daños entonces la gente a veces está muy mal el primero paso es estar solamente mal y después más o menos y después bien y después muy bien entonces eso es importante y un tercer punto que me recuerda cuando se trabaja trabaja con la gente sea quien sea tiene que tener un propósito de conversión no de conversión de la gente y no de conversión de cristiano no cristiano tiene que tener una conversión personal a la humanidad y si no tiene y solo digo a los chicos que trabajan aquí no hace falta trabajo entonces porque si la persona el primero paso de estar con la gente es escuchar a la gente hay un cura brasileño que trabaja en la calle y si dije a veces la persona no quiere nada no quiere tu dinero no quiere nada la gente solo quiere que alguien pregunte su nombre la gente que vive en la calle solamente entonces perdón mi papá para decir que yo dejé la puerta abierta y la calle con una sonrisa te lo dijo por supuesto sí muy tranquilo aunque la sonrisa sea muy fea es muy amorosa entonces es si quiere se meter en algo con eso grande pequeño tiene que tener una conversión y la gente a veces quiere hablar y saber cuál es su nombre entonces es más o menos un poco de que tengo a terminar más o menos mi charla y culturas son muy importantes entonces fui a hablar un poco de cultura creo que fui lejos del tema Andrés me perdona pero que respetar y saber la cultura de la gente es muy importante y no es broma también ¿no? entonces saber saber que México no es el sombrero y los mariachis y saber que hay mucha cultura en México saber que en Brasil no es zamba y las mujeres con ropas pequeñas y zambando ahí en la tela saber que los árabes no son así y gringos también y que los argentinos porque no porque hay gente buena por todo entonces un poco eso creo que es eso gracias Bruno aquí terminamos con el comentario de Zaina que dice muchas gracias Bruno compartiste experiencias de dos lugares maravillosos Brasil y Líbano lo más maravilloso es saber que los niños sonríen a pesar de lo que viven gracias a Dios Shukran y Araba ahí practicando ya nuestro árabe que ya somos trilingües aquí o cuatrilingües pues gracias buenas noches que Dios las bendiga gracias Bruno de nuevo un abrazo a todos a todas que pasen muy buenas noches nos vemos en la portugués mucho obrigado a todos mucho obrigado Bruno muchas gracias buenas noches buenas noches hasta luego gracias bendiciones igualmente